Esta es una iglesia en el estilo gótico, aproximadamente del año 1300. Es enorme, no sé cómo pudieron construirla tan grande en esa época, casi mil años. Y al frente una construcción de la época. Estamos en Lübeck, las calles empedradas, no existen los garajes. Un día de calor, estamos en octubre del año 2014.